Cuando caminaba por la Plaza Alfonso López con destino a la Alcaldía de Valledupar, fue detenido por servidores del CTI de la Fiscalía el presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, Naimen, Emiro Martínez Pérez. El operativo se desarrolló alrededor de las 10 y 45 de la mañana en cumplimiento a una orden de captura por delitos administrativos como falsedad en documento público y contratación sin el lleno de los requisitos ilegales, según explicó vía telefónica de RPT Noticias el presidente de la Federación Comunal del Cesar, Cristian Gómez, quien en el momento de la captura se encontraba con él. Naimen, Emiro Martínez Pérez, es investigado por la suscripción de un contrato con la Gobernación de Santander en el año 2008, razón por la que fue trasladado por funcionarios del CTI de la Fiscalía hacia la ciudad de Bucaramanga, donde este viernes será presentado ante un juez de control de garantías, según también precisó Cristian Gómez. Sobre el operativo, las autoridades aún no se han pronunciado al respecto, sin embargo, el presidente de la Federación Comunal del Cesar dijo a RPT Noticias que durante esta semana los abogados de la Confederación Nacional de Acción Comunal estuvieron al tanto de la investigación y seguirán al frente para esclarecer esta medida que los toma por sorpresa. Este viernes, luego de las audiencias, se pronunciarán al respecto.